Muy buenas tardes, bienvenido, bienvenida, gracias por ser el gran favor de acompañarnos a través de imagen en televisión, esto es de primera mano, programón que traemos para ustedes, yo soy Gustavo Adolfo Infante, y bueno, esto está que arde, desde Los Ángeles, California, el junior JC Chávez Jr. pone una orden de restricción en contra de su papá y se le lanza a la yugular, la respuesta del campeón, el máximo boxeador de la historia de este país, hoy en exclusiva, de primera mano, Adolfo Infante continúa vacacionando en un paradisíaco lugar con sus hijos, pero está Erika González de Monterrey, ¿cómo está Erika? Aquí andamos desde Monterrey para el mundo, y listos para informarles por qué un juez dictaminó que Luis Enrique Guzmán sí o sí tiene que hacerse una prueba de paternidad y además ya hay fecha para ello, tenemos los detalles y toda la información de este caso aquí, obviamente, de primera mano. Eduardo Carrillo, que la fuente de Popotla. Hermano, de Popotla para el mundo, yo les voy a decir que Greta Trevi está arrancando el año envuelta en polémicas, ya ven que ella contrademandó a su agresor Sergio Andrade, bueno, pues ahora la demandan a ella de nueva cuenta allá en Estados Unidos, de quién se trata, por qué y qué es lo que buscan, aquí se va a enterar de primera mano. En toda materia, les comento que este fin de año, desde Los Ángeles, California, Julio César Chávez Jr., de 37 años de edad, no tiene 20 ni 22, tiene 37 años de edad, otra vez sabiente en contra de su papá, dice que es una basura, que lo quiere matar, que recuerda cuando las tranquizas que le daba a su mamá y que la esposa, la esposa de él lo quiere desaparecer, tiene un problema psicótico de y de malagradecimiento de utilizar sustancias que le están cayendo mal, dice Julio César, su papá, que no es droga, que es algo para adelgazarse, pues mejor que esté gordo, vean esto. Las diferencias entre Julio César Chávez y su hijo Chávez Jr. continúan, el joven se arremetió en redes sociales en contra de su padre. Eso es una basura, como cuando golpeaba a mi mamá, es una basura. Yo me alejé de todos, pero no me dejan en paz, no me dejan en paz, ¿entiendes? Te ves mal, tú, culo, culo. Ya no me dejo de nadie porque estuve secuestrado tres años, ¿sabes lo que es eso? Sin ver a mis hijos. Ni de mi papá ni de nadie me voy a dejar nunca, ¿sabes lo que es eso? Ni de mi papá ni de nadie me voy a dejar nunca, ¿sabes lo que es eso? Y me quieren matar, me va a matar, mi papá me está matando, mi papá me está matando, ¿me entienden? La papá me está matando, me quiere mandar gente para envenenarme, me han tratado de matar, eso es lo que han tratado. Esta no es la primera vez que Junior, quien ha luchado en contra de las adicciones, hace este tipo de declaraciones. Sin embargo, Julio César Chávez decidió responder de una manera distinta, también a través de sus redes. A mi hijo Julio, la verdad, todas las cosas que ha dicho, que sigue ofendiendo, lastimando a su esposa, a mí, todas las cosas que dice. La verdad, la gente me pregunta por qué no lo ayudo. Las leyes en Estados Unidos son muy diferentes, y si voy por él, me pueden meter a la cárcel, y es como un secuestro. Decirle a mi hijo Julio que lo quiero mucho, Dios te bendiga, hijo, ojalá Dios quiera, y te caiga un rayito de luz, y deja de hablar tantas cosas, por favor. Dios. ¿Qué más pueden hacer? Julio César Jr. trae un resentimiento en contra de su papá. Yo entiendo que infancia es destino, y cuando ellos eran niños, Omar y Julio, Julio César tuvo problemas de adicciones, y los dejó, se divorció de la mamá, pero tienes que superarlo, cada quien tenemos nuestros problemas, y tenemos que ir superándolo. Además, si alguien lo ha apoyado en la carrera boxística, en la vida y demás, ha sido precisamente Julio César, y Julio César es un buen tipo, es un hombre bien intencionado, un hombre que lo quiere, que lo apoya, que se le ha tragado todas las majaderías del Junior, y no lo puede ayudar, porque además este cuate le puso una orden de restricción a su papá. Su papá no puede acercarse a él, porque si no, lo toman como secuestro, y hasta la cárcel puede ir a dar. Claro, y justamente, a ver, si es una enfermedad la que atraviesa, y también Julio César, bueno, al ser exadicto, me imagino entiende a la perfección los momentos o etapas por las que uno pasa, pero al final, quien tiene la solución, pues es el mismo enfermo, el mismo adicto, en este caso, el Junior, es quien va a decidir hasta dónde y hasta cuándo, y como familia, sí uno puede apoyar, pero también me imagino que uno se cansa también, es cansado, porque esa enfermedad no solamente destruye a quien la padece, sino a todo su entorno. Mira, el hijo de Cher tiene problemas también de adicciones, ella misma decía, o sea, cuando lo interna en una clínica, pues llamaban esto un secuestro, por eso en Estados Unidos no pueden actuar de esa forma. Entiendo que en otros países, o inclusive en México, se puede que un familiar te lleve, y es la única persona que te puede sacar, tú no puedes decir, ya estoy listo y ya me salgo, ¿no? También he escuchado, pero no con esto quiero decir que no se traten, que las clínicas de pronto no son lo más bonito, él está hablando de que tres años estuvo y alejado de su familia, y que se ha internado y demás, y que no es la mejor experiencia, pero claramente aquí no está bien. Por ejemplo, escuchando a Richo Farrell, cuando todos vimos esta noticia de que él estaba muy mal, hablaba de un brote psicótico, no sé si sea la misma situación. Yo creo que sí, porque en ese caso, Richo decía que quería demandar a todo el mundo, estaba peleado con todo el mundo, y es lo mismo que estamos viendo. Lo que este muchacho toma, se llama Itravil, y lo googleé, digo, no soy experto, ni pretendo serlo, nomás les voy a leer lo que dice, los efectos secundarios. Las reacciones adversas más comunes son reacciones psicopáticas o psicosis, depresión, nerviosismo, agitación, trastornos del sueño, podría parecer cefalea, cefaleas, es decir, dolores de cabeza, efectos cardiovasculares y otras cosas. Y que esos tres años han sido ininterrumpidos también, porque yo recuerdo que el año pasado justamente aquí nos tocó presentar un momento en el que la patrulla detenía al junior porque estaba en posesión de, creo que era droga o era marihuana, una cosa así, y después cuando vuelve a salir de uno de los lugares donde está internado, él mismo revelaba que solamente había pasado un día y había vuelto a caer en la toma de pastillas. Sí, ya está culpando a los medios, de yo estoy bien, ustedes lo están hablando a mí. Pues claro, lo que pasa es que principalmente el adicto o el enfermo no lo reconoce, es el último el que llega, pero también es frustrante si para nosotros como medios o como sociedad, imagínate para la familia, debe ser totalmente doloroso para Julio César Chávez, que todos los papás cometen errores y seguramente los seguimos cometiendo todos porque somos humanos, pero hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Exactamente, ahora, lo que pasa es que este chavo creo que ha tomado malas decisiones y el papá ha estado ahí, pero en ocasiones también hay que dejarlos. Claro, claro, uno te tiene que también responsabilizar de tu propia vida, si bien tú dices infancia es destino, sí, pero también cuando uno es adulto, uno es el que puede enderezar el camino que te tocó, puedes sí tener estos rencores, pero también en ti está el, si el rencor te está llevando a algo malo, trabájalo, supéralo por ti y por lo que viene de ti. Y como papás, dejarlos, o sea, es decir, ya hice lo que pude, hasta aquí llegué, y pues que vayan a tocar fondo, no sé cómo se dice o algo así, que debe ser, muy fácil decirlo, pero llevarlo a cabo, que tremendo, porque las consecuencias... Debe ser muy doloroso, incluso la hija chica de Chávez, como Michelle se llama, creo. No recuerdo, la que es cantante y actriz, ¿no? La niña, la que estuvo en la casa de los famosos, llegó un momento en que dijo, puta, y háganse responsables, Omar y Julio, de sus vidas. O sea, mi papá los ha, les ha dado, les ha mantenido, ha sacado la cara por ustedes. Nicole Chávez. Nicole Chávez, y es una chava que, por supuesto, que le da la razón al papá. Y el papá, según gente allegada que tengo yo ahí, me dice que está más fuerte que nunca. Y sabe que tiene que ser firme para tomar decisiones firmes. Por ejemplo, también Nicole, pues es la más pequeña, quizá le tocó vivir otro entorno, y por eso opina desde esa forma, ¿no? Otro Chávez, claro. Otro Chávez, los mayores de pronto, las adicciones fueron las que más lo vivieron. Ojo, pues volvemos a lo mismo, cada quien toma decisiones como adulto y hay consecuencias. Esperemos yo, al menos, que esté bien, pronto, ojalá. Es el monstruo de las mil cabezas. Lo digo conscientemente y con conocimiento de ese asunto. Si no conocen las drogas, no las conozcan, no las prueben. Y si están inmersos en esto, pidan ayuda profesional. Solo no se puede. Exacto. Solo Superman hay poder, pero por lo general, para eso hay métodos, hay lugares, hay programas, hay ayuda para... Y todo en la vida tiene solución. Todo, menos la vida misma, que es la muerte. Exactamente. Oigan, y vamos a cambiar de tema. Pues miren, 3 de enero y los conflictos ya para Gloria Trevi están fuertes. ¿Por qué? Porque recordarán que apenas la semana pasada dimos a conocer que Gloria Trevi emprendía una contrademanda en contra de Sergio Andrade, que era por, obviamente, todos los abusos que había sufrido de su parte. Y ahora resulta que se da a conocer que Gloria Trevi es demandada de nueva cuenta por otras dos víctimas. ¿Cuáles son los cargos por los cuales están demandando? Es por coacción y complicidad en el delito de abuso sexual. Vea. Según la revista Rolling Stone, Gloria Trevi fue demandada por otras dos presuntas víctimas de abuso sexual de Sergio Andrade que señalan al intérprete por complicidad en lo que aseguran era una secta sexual. Asegurando, Trevi reclutaba jóvenes para que fueran abusadas por Andrade. Las dos nuevas demandantes, cuyas identidades no han sido reveladas, se identifican como Jane Doe 3 y Jane Doe 4 y en su denuncia interpuesta en Estados Unidos, aseguran, Trevi colaboró y presenció diversos actos de abuso sexual de los que fueron víctimas. Según las demandantes, Gloria describía a Andrade como un hombre maravilloso y la persona que más amaba en el mundo. Incluso llegó a amenazar a una de ellas con quitarse la vida si no accedía a las peticiones del productor. La denuncia completa se conforma por 98 páginas en las que se precisa violencia física, psicológica y sexual, señalando a Gloria por coacción y complicidad en el delito de abuso. Destaca que la mujer identificada como Jane Doe 3 es hermana mayor de Jane Doe, que hace un año demandó a Trevi, Sergio Andrade y María Raquemel Portillo por atraerla a una red sexual a los 13 años. A ver, era una de las víctimas, que no se dice su nombre, sino se le pone un sobrenombre, tenía la hermana mayor, es decir, ¿cuántas hermanas han estado en este clave? No, solamente dos grupos de hermanas tengo entendido. El primero es por las chilenas, que es Tamara y Edith Zúñiga y el otro son las hermanas de la cuesta, ¿no? Las mexicanas. Katia Carola y Carola. O sea, que pues tendría que ser así, de otra forma. O sea, tiene que ser por las chilenas, pero creo que las chilenas... Yo no dudo mucho que sean las chilenas, porque justamente durante la serie Ella Soy Yo y desde hace mucho tiempo, tanto Tamara como Edith han dado entrevistas a favor de Gloria Trevi, participaron dentro de los testimonios de la serie y en varias entrevistas ellas han dicho que en su momento sus declaraciones fueron manipuladas y que ellas siempre han estado a favor de Gloria Trevi, y que asumen a Gloria Trevi como una víctima más y no como un agresor. Públicamente las dos lo han dicho. Sí, primero de hecho... Entonces podemos pensar que pueden ser las hermanas de la cuesta. Pues sí. Podemos pensar. Pues sí, por descarte tendría que ser así, ¿no? Pero bueno, al final se protege de la identidad en el proceso y muy comentado esto que hace Gloria Trevi también de contrademandar a Sergio Andrade. Muchos años se dijo, ¿por qué no lo demanda? ¿Por qué no lo demanda? ¿Ahora qué lo hace? Entonces dicen que es para limpiar su imagen. En total, al final creo que es lo que le funcione también porque hay muchos temas legales alrededor de... Es que es por limpiar su imagen, sí, porque finalmente eso buscaba con la serie que fuera como la gente testigo de lo que ella vivió y de lo que vivieron las demás, pero también creo que esta demanda va enfocada mucho en torno a... Ella en varias ocasiones ha dicho, por el nombre que tiene y por lo primero que te aparece cuando buscas en Internet, ella no tiene patrocinadores. Entonces, una artista que factura tanto y que no tiene patrocinios por todo el tema moral que va cargando, es difícil. Entonces, yo creo que cualquier persona, si tiene la razón de su lado, pues lucha hasta lo último que pueda con tal de limpiar tu nombre, ¿no? Y creo que se tardó mucho, pero pues cada quien... No, trascendió, no. Estoy en posibilidades de decirles que pase lo que pase, suceda lo que suceda. Una demanda interpuesta en contra de un medio de comunicación y de una persona comunicadora, una periodista, que está radicada en Texas y que, entiendo, van ganando el equipo legal de Gloria Trevi en la Unión Americana, no se va a quitar. Así, gane, pierda, la metan a la cárcel, lo que sea la demanda en contra de este medio de comunicación y de esta persona de una televisora, va a continuar. Hasta donde tope. Top, caiga, quien caiga, tope donde tope. Bueno, pues oigan, hablemos ahora de Adal Ramones, Poncho de Nigris. Muy bonito que Adal Ramones anda terminando el cuento de Navidad y todo, pero en común que tienen, pues que hace muchos años traían conflicto y recientemente en las redes sociales se reavivó porque se vio que se quería andar ahí unos cates en el aeropuerto de Monterrey. ¿Unos qué? Unos cates. ¿Cómo le hiciste? Unos cates. No, a ver, no, pero de aquí, véanla, a ver. Unos cates. Y ahora sí, bueno, no sabemos que si fue actuado, que si no fue actuado, que qué pasó, pues el mismo Adal Ramones habló al respecto. Un cuento de Navidad con Adal Ramones. Minutos antes de su función, el actor reveló cómo fue elegir este proyecto que le ha dejado grandes enseñanzas. Este fin de semana son sus últimas funciones. Este personaje lo hice hace cuatro años, antes de la pandemia. Diciembre de 2019, con Exatex, con exalumnos de difusión cultural del Tecnológico de Monterrey, en Monterrey, y tuvimos ocho funciones sold out allá en Monterrey y dijimos, vamos a comprar los derechos, y que nos cae la pandemia, ¿no? Y con derechos bajo el brazo y con pandemia. Entonces pasaron todos estos años. El año pasado no pudimos hacerla porque andábamos de gira Adrián Uribe y un servidor con Chavo Rucos, pero hoy sí dijimos, vamos a hacerla. Y nos queremos proponer hacerla cada año. En cuanto a la controversia que protagonizó hace unos días con Poncho de Nigris, en un video se observa a ambos discutir en el aeropuerto de Monterrey y supuestamente hubo reclamos de hace más de 10 años. Adal opinó. ¡Maldito! No, les contaremos la verdad, Poncho de Nigris y yo, en un tiempo más. Les contaremos la verdad. No, pero yo tengo que decir que fue... Él sí obviamente tenía una molestia hace 13 años. ¿Cómo le digo yo? Hace 13 años no friegues ya, ¿no? Y él tiene todo el derecho de haberse sentido. Y yo decía, no lo veo. Y decía, al día que venga y me busque, yo le puedo dar una explicación. Pero pasaron 13 años sin vernos. Sin vernos. Lo que sí tengo que confesar es que cuando cruzamos la mirada, él y yo, así lo tengo que decir, Poncho, lo tengo que decir. Yo estaba así parado, él estaba... Ya íbamos a entrar al avión y donde volteo a verlo, nada más le digo, ¿qué pasó? Y nos reímos los dos. O sea, realmente creo que... Y Poncho lo dijo en sus videos. Ya estoy hablando así. Este Poncho, ya me estoy metiendo en el personaje, ya van a dar tercera. Poncho lo dijo, soy otro. Él dijo, soy otro. Ya crecí, ya pasaron las cosas. Y no vale la pena quedarse con esas cosas. Y yo le decía a Poncho, imagínate lo que digan de mí, conductores que han dicho cosas. Imagínate tú, tener una mala vibra, a mí toda la vida se me ha resbalado. Entonces, no podemos ser nosotros artistas generación de cristal, porque estamos expuestos a todo. Así que no pasa nada y yo creo que luego vamos a enseñar el final del video en algún momento. Hay un final de ese video donde me buscó Bronca, hay un final de ese video. ¡Maldito! O sea, no, todo está dicho. Pues eso es lo que trata de decir. A mí se me hace, ya con lo que acabo de oír, yo creo que sí fue armado. Yo no creo. Yo creo que lo está desmereciendo, porque justamente Adal de repente, y hay que ver la videografía de las entrevistas que da y todo, cuando pasa este momento, en otro medio, Adal demerita a Poncho de nueva cuenta, se pone como por encima, no recuerdo el comentario exacto. ¿Ahora en lo reciente? No, sí. En lo reciente. Lo que pasa es que abrió la cortinita de business de primera clase y le dijeron, no, ustedes de chicken class. Sí. Que no le dejaron ni pasar, ¿no? Exacto. O sea, y así esos comentarios que ya ahorita Adal dice, a ver, dices, no puedes cargar un resentimiento durante 13 años y reclamar, no te puedes tampoco escudar en porque somos del medio, así nos llevamos y así jugamos, ¿no? Porque la molestia es que Adal, cuando llega a Monterrey, a uno de los programas, y Poncho se acababa de integrar a esa televisora, les dice, es para lo único que les alcanzó. Y Poncho se sintió muy sentido con ese comentario que lo inmunara. Quedó muy sentido, sí. Y después dijo, Poncho, pues yo soy más que tú. Al día de hoy, yo tengo más público, doy más resultados, y Adal estaba en contra de eso. Pero pues también, o sea, si tú entiendes que no puedes cargar con un resentimiento de tres años, también deberás entender que hay gente que no tiene esa preparación y que también está en su derecho de reclamarte y ya sabrás tú cómo abordarlo. Ahora, es que no puedes tú comparar manzanas con jitomate. O sea, las carreras son muy distintas. Poncho es más lo que se le conoce como un influencer, alguien que echa relajo, supuestamente canta y está en las redes sociales y hace reality shows. Y el otro, pues es un actor. Sí, pero Poncho un buen actor. Hizo todo esto de las redes, pero antes fue un conductor de televisión que también fue muy exitoso. O sea, él estaba en su gran momento allá en Monterrey con varios programas de otra televisora y cuando se integra en ese entonces a Televisa Monterrey es cuando Adal hace el comentario. Y ya después de ahí, de hecho, Poncho al aire hace otro comentario desafortunado para la empresa y entonces, pues lo corren prácticamente y es cuando se adapta y entra al mundo de las redes sociales con todo el expertise que ya tenía. ¿Qué comentario hizo? Fue un comentario, no recuerdo si de una actividad que tienen allá para recaudar para los que tienen frío en Monterrey y no tenga frío, una cosa así, una... o el Teletón, algo dijo en contra de... O sea, o como una burla, no recuerdo, no quiero caer en precisión, pero fue algo que no era grato para la empresa. Entonces, decidieron que pues no iban a estar bien en la relación y que no podía... Pues había una línea, ¿no? Al final. Entonces, sobre esos temas delicados, y ya ahí termina y Poncho entra para las redes y lo hace bastante bien. Lo ha sabido hacer bastante bien con su reality también que tiene con la familia y las canciones, los likes, los consejos. O sea, sí, sí realmente lo hace bastante bien, pero sí creo yo que... Es que ¿quiénes somos para juzgar la carrera del otro? Digo, podemos opinar, nos gusta, no nos gusta, pero decir está bien o está mal porque finalmente en las entrevistas, en su momento, Adal, después del pleito, sí dio su punto de vista y fue muy tajante en cuanto... Es que te debes de sentir así. Perdón, no, no hay una línea de cómo te debes de sentir porque eres conductor, no puedes sentirte o no puedes tomar a mal un comentario. Claro que puedes, que debas, ¿quién sabe? ¿No? Yo digo que es la preparación de cada quien. Ya cada quien sabrá si mejor deja el rencor de lado, pero bueno, el punto fue que como Poncho había hecho la promesa, cuando me lo encuentre le voy a decir y pues llegó el día y lo cumplió. A ver, ¿pero qué pasó al final? A mí sí me gustaría, o sea, porque Ramones lo deja y Denigris ¿por qué no lo ha dicho? No, porque según yo lo entendí de broma, ¿no? Porque este Poncho después de este encuentro hace un live en su Instagram en donde se iba riendo y dijo lo voy a decir tal cual, decía algo así como el puñetas, me lo encontré y entonces seguramente va a salir algo porque vi, yo vi que alguien nos estaba grabando, me vale y prefiero decírselos yo antes de que salga este video porque Poncho se había dado cuenta del video. Pero se refería justo a este video. Ese video exactamente. Es el que sí vimos, nada más que ahorita como que dice hubo un final, yo lo entendía a tono de broma o sarcasmo como casi creo que nos reconciliamos más por ahí. Sí, pues no quieres pleito, hubo un final, pues tan fácil. A ver, nos abrazamos, beso, vamos a hacer un nuevo proyecto, ya, dejas el misterio ya, ¿no? Según yo ya también, o sea, porque también ahora yo veo que ya se dan likes en las redes y todo eso. Oigan, a ver, pues es que deben ser más claros como Videgaray y el Burro Van Ranking ayer aquí. Quisieran. Ajá, ¿qué dicen? A ver, cuenta. Vino el Burro Van Ranking aquí, ¿a qué importa el programa de Videgaray, la estaca y Sofía, entonces empezó a decir, no, cuando tú naciste pues ya andábamos drogándonos Videgaray y el Burro, ¿no? y contaron la historia cuando estaban en Big Brother cómo se metieron Coca, Videgaray y el Burro Van Ranking y la contaron al aire. Yo estaba en mi casa, este, acababa de terminar un live de YouTube, estaba, no, lo estaba viendo en repetición en YouTube, decía, no lo puedo creer que lo estén contando. Claro. Lo estaban contando de cómo Videgaray le pasó un papel, este, con alguna sustancia y este, y el Burro fue y lo dejó al botiquín y después encontraron a otro que se escondía en la cortina pero para darse el pase, entonces, lo estaban contando ayer ellos. Wow, qué fuerte. aquí en la pantalla de imagen, yo lo vi. Vamos a darle vuelta a la información. Les cuento que Mark Thatcher ahora es empresario, está llevando, por ejemplo, de Tutankamón a diferentes plazas y hay otros espectáculos, dice que hay lugares donde prefiere ni pararse, ¿por qué? Por la delincuencia. Multifacético es como Mark Thatcher se define profesionalmente, pues además de actuar, la parte empresarial enfocada en los espectáculos es una de sus pasiones. Estoy yendo entre Los Ángeles y México, vivo en Los Ángeles y vivo en México y precisamente es porque tengo una empresa tanto de producción, de audiovisuales, ya sea de televisión o cine y al mismo tiempo también tengo una empresa de exhibiciones, exposiciones y conciertos, ¿no? Entonces, obviamente voy a estar yendo y viniendo de Estados Unidos a México, fuimos a Las Vegas y nos encontramos con unos espectáculos sensacionales que ya estamos cerrando negocios para poderlos traer acá, también en Nueva York, en Hartford, Connecticut, o sea, hay muchas cosas en Estados Unidos que estamos manejando en la empresa de Esferate que se acaba de fundar recientemente y que de verdad nos está yendo increíble desde el concierto que hicimos juntos de Riverdance que trajimos a México, bueno, el espectáculo de Riverdance que trajimos a México en el Auditorio Nacional, pues estamos haciendo todavía más y más exhibiciones. Y desde la perspectiva empresarial, Thatcher confirma que México se ha visualizado como peligroso por la delincuencia y los actos de violencia ejercidos en contra de cantantes y famosos del medio del espectáculo. Sí hay plazas difíciles, claro, hay plazas difíciles, hay plazas que muchas veces te dicen no te metas acá, etcétera, pero sí creo además que absolutamente todos disfrutamos de un buen espectáculo, eso en principio, ¿no? Pero sí se ha vuelto un poco difícil la situación en diferentes plazas, en diferentes estados, diferentes ciudades, que sí nos ha complicado a los empresarios y a los emprendedores pues empezar a hacer, pues sí, eventos, eventos, porque de repente pues uno la piensa si la va a hacer aquí o allá, pero te vas a las ciudades pues normalmente que son sede en México como Monterrey, como Guadalajara, Puebla, Mérida, ¿no? Aguascalientes ha sido una gran plaza, pero muchas veces te dicen de otras plazas que pues mejor es, mejor no visitarlas, porque a pesar de que la gente quiere esos espectáculos, pues no es posible porque sí, para el empresario es muy riesgoso, para los artistas que uno trae de fuera, uno no puede ponerse en eso, cuando uno invita gente a su país, uno no puede poner a arriesgarlos, ¿no? Eso yo creo que es una parte primordial. Pues qué bien que ande muy emprendedor. Y en todo su derecho, porque aparte trae shows con personas internacionales, ¿no? Entonces se sabe que hay ciertas plazas en donde los empresarios tienen que pagar para que puedan permitirles no tener problemas, que todo vaya... Pagar piso. Exactamente, el pago de piso para que todo funcione de la manera correcta. Terrible. Pero pues este... Marc no quiere hacer eso y requiere nuevo. Oye, es que si en la Ciudad de México dice, a mí no me consta, yo no tengo ningún negocio, pero dicen que en la Ciudad de México dicen que pase lugares como la Roma, la Condesa, Polanco, en restaurantes y llantos de este tipo de lugares, imagínate en el interior del país o de otras ciudades del país lo que no debe de pasar. Terrible. Por ahora tienen lo de Tutankamón que está en el Monumento a la Madre y es bastante grande la exposición y bien llevada y parece que... Bueno, cuando yo fui había mucha gente y eso es bueno porque pues sí, al final es un espectáculo cultural, hay trabajo para mucha gente y pues estás viendo también parte de la historia. Villalonjín e Insurgentes, Monumento a la Madre en la Colonia San Rafael y me dicen que está bueno, ¿no? Está bueno. Al final hay una cuestión de estos lentes de realidad virtual con un simulador que es una experiencia y yo vi a todos felices. Te sientes Tutankamón. Vamos a hablar justamente acerca de estos problemas con la violencia, la inseguridad. Bueno, pues la cantante Diana Reyes quien ella es súper conocida en Estados Unidos por el público latino, cantante de música regional mexicana. Duranguense. Duranguense. Lamenta a ella que desafortunadamente la violencia esté relacionada con este género musical. Con una apuesta musical que abarca el amor, el desamor, el romanticismo y por qué no, hasta uno que otro reclamo, Diana Reyes en esta ocasión pide por favor no me pregunten por él. Pero es una canción tan profunda, es una canción que yo creo que mucha gente quisiera expresarlo. Yo creo que la música es un lenguaje muy especial para cualquier ser humano y precisamente en esa canción te dice no se metan, no pregunten, no se involucren, déjenme vivir mi vida porque básicamente en este tema habla, es la primera vez que soy feliz. Entonces yo creo que hay gente que es más feliz cuando nadie se entera de lo que estás haciendo en una relación amorosa que tú sabes que es bien difícil. Entonces esa canción decidí grabarla porque me parece que es una canción muy contundente, muy fuerte, una canción muy de mujeres. y de pronto apareciste tú destrozando paredes e ideas te volviste mi luz Ante la amplia baraja de propuestas en la industria musical, Diana tiene claro su estilo dentro del regional mexicano, aunque con eso no descarta la posibilidad de fusionar su talento con el de algún colega encaminado en el corrido tumbado. Mira, yo la verdad es que soy muy a favor de la música, yo creo que es el mejor lenguaje para comunicarnos los seres humanos, sin embargo, hay letras con las que no comulgo, pero tampoco las critico, como te digo, yo creo que hay público para todo el mundo y también creo mucho en la parte de arriesgarse, de aventarte y de renovarse o morir. Entonces si el día de mañana yo tengo la oportunidad de hacer un dueto con alguno de estos compañeros que están hoy en día funcionando, pues ¿por qué no? Yo creo que sería muy padre, ¿no? Y hablando del regional mexicano, Diana reprueba la ola de violencia que ha tomado como blanco predilecto dentro de los espectáculos musicales a dicho género, eso después de los atentados sufridos por algunos grupos recientemente Fuerza Régida. Entonces es lamentable, es lamentable que nos suceda porque pues no estamos seguros, no podemos, no sabemos ni siquiera cuál es, qué es lo que está pasando, si a ellos fue por un tema de cantar corridos o a otra persona no sabemos si es porque es una persona con dinero, lo quieren asaltar o los quieren, no sé, no sé cuál es la situación, lamentablemente es algo que estamos viviendo en nuestro país que ya tenemos muchos años pero hoy en día lo siento como todavía más crítico, entonces es lamentable y sobre todo cuando se pierden vidas. Bueno, ejemplos hay muchos, Tucanes de Tijuana no pudieron tocar en Tijuana 20 años, Peso Pluma en varios lugares está señalado y tiene que cancelar el concerto. Y así, ya ves lo que le pasó a Valentín Elizalde por presentarse en la plaza inadecuada donde dicen tampoco estuve yo ahí que le dijo no te puedes presentar aquí, no puedes cantar tal canción que la cantó. Con la misma Jenny Rivera hubo esos rumores también de que no se presentara justamente en Nuevo León, eso es lo que llegó a decirse, ¿verdad? Entonces, pues sí es lamentable que suceda pero yo creo que si te dicen algo así pues mejor ni le muerdas. Pero todos en el país no pasa nada, no sucede nada. Yo creo que está muy relacionado con el regional mexicano ¿por qué? porque en otros géneros por ejemplo en los poperos los cantantes son muy poquitos de repente entonces pueden ir por avión y evitan estos asaltos que es de lo que se refiere también de Ana Reyes y en los gruperos como son tantas personas pues ellos compran sus camiones van en carretera y eso es más riesgoso porque ahí es donde se dan los asaltos los atracos donde les quitan el camión donde atentan contra su vida que hemos visto como les disparan entonces es complicada la situación y por eso es que no es que propiamente el género como tal tenga relación con esas cuestiones yo sí creo o sea como que la letra la música también siento que algunos pero no o sea siento los que son narcocorridos y eso pero creo yo que es por esta cuestión de ir en carreteras en lugares que son más solitarios pero porque son mayor número de integrantes sería carísimo viajar primero todos en avión segundo como trasladas todos los equipos y todo este rollo que carga entonces creo yo por eso es que se da esta relación también o multifactorial exacto mira lo que sucede es que en este país y en todos los países del mundo deberías de poder transitar a la hora que se te dé la gana por una carretera o por una ciudad o por donde sea aparte aunque andes de pues sí de lo que sea porque de hecho en las carreteras para eso pagas un seguro y te garantizan que vas a estar bien cuidada que vas a estar observado y entonces cualquier accidente pues ahí van a actuar luego luego eso es en teoría lo que se hace y en teoría digo trabajando lo dijiste muy bien en teoría y en teoría digo trabajando porque al final pues no están metidos en un problema no tendría por qué pasarles nada y simplemente van a cumplir con una fecha pero bueno ese es el mundo utópico verdad que no existe el mundo ideal ideal el AIN Aro ustedes recordarán que en mayo del 2023 y si no pues bueno las imágenes eran muy fuertes ella actuando en el escenario y de repente un sujeto que en ese entonces era su manager la jalonea en pleno escenario todas estas imágenes pues corrieron por todos los medios de comunicación y de ahí entonces hubo un tema legal que sucede entre ellos se ha resuelto no se ha resuelto aquí está del jaloneo y la agresión en público que más tarde Rulo Esquer reiteró a través de sus redes sociales con diferentes videos amenazando con el fin de su carrera a Elaine Aro para la actriz todo quedó como un malentendido entre ella y su entonces manager gracias a Dios ya no cayó en demanda me pidió disculpas ya me devolvió el derecho de todas mis canciones y gracias a Dios ya pude dar un paso adelante aparte también yo creo que fue un malentendido porque al momento obviamente de tu de firmar con un manager quieras o no una parte de tu carrera musical le puede pertenecer por la firma pero pues gracias a Dios eso ya se resolvió ya no tengo nada que ver con él en sentido legal y de lo vivido queda lo aprendido es que es difícil porque esta carrera musical a veces y creo que no solo yo muchos artistas lo han vivido que a veces ponemos la confianza en personas que no debemos hacerlo yo creo que ese es el aprendizaje observar más las situaciones y no dejar tu carrera en otras personas sino que ahora estoy mucho más apegada a mi madre que es mi manager principal y ya no confiar tanto en las personas sino mejor observar las situaciones y seguir y crecer pues entonces llegaron a un acuerdo fuera de tribunales y ahí quedó la cosa pero ella es justamente también quien alzó la voz en contra del papá de Alessandra Rosal Jaime Sancho Rosal Jaime Sancho que de eso ya no ha hablado al respecto en cuanto a este ex manager ella decía que le pertenecía ciertas por la firma que ciertos temas le pertenecían a él sin embargo yo recuerdo que cuando termina y estaba el vuelto loco que de hecho lo corren de la televisora donde estaba porque también mienta mienta pues mamacitas en el escenario durante el live a ejecutivos que menciona de la empresa Televisa en ese momento lanzan un comunicado lo corren y él aseguraba que los temas eran escritos por él que le pertenecían y que por eso la INN ya no podía cantar esos temas ahora ella asegura que ya con un arreglo ya llegaron a un buen puerto dice también de esta parte que su mamá es su manager si creo yo que nadie te va a cuidar como tus padres pero también para ser manager no es que hoy me levante y voy a ser manager tiene que ser gente calificada si quieres llevar tu carrera a un buen puerto porque si la mamá de Lucero y la mamá de Talía pero son mujeres que se prepararon con el tiempo y que supieron hacer una carrera importante eso es bueno también saber yo creo que en contra de esta muchacha es que dos relaciones con dos managers llevan dos problemas o sea yo creo que la gente va a decir mejor me la ahorro mejor me evito la bronca con esta chava si voy a terminar en problemas que en la parte mira Carla Estrada habló de ella justamente y decía que todo lo contrario que era muy profesional muy llevadera que nada que ver o sea pero yo veo esto o sea si yo googleo el nombre de esta chava Elaine Aro y aparecen estos antecedentes prefiero poner tierra de por medio sí lamentablemente creo que es lo que puede llamar más la atención aunque haya habido 20 cosas buenas contra estas dos malas puedo empezar un poco entonces si las arregla para también que sea justo para ambos casos pues ya que termine con esto y que demuestre su talento porque lo que hemos visto lo hace bien y ser muy específica en cuanto a a las acusaciones que realiza porque ella cuando habla del señor Jaime Sánchez Rosaldo habla de abuso pero abuso laboral entonces es importante decir abuso laboral pero pero es muy fuerte pero si dejas nada más el abuso creo que la gente estaba yendo por otro lado estaban condenados nombre y apellido claro oiga voy a hacer una pregunta pero antes voy a tocar aquí madera aquí está la madera toco madera aquí lo tengo pero no sé qué ¿qué harías si te quedas sin trabajo? este pues busco otro o sea me busco algo ¿qué harías? que también pues buscar otra fuente de trabajo bueno en pandemia los actores las actrices los cantantes y mucha gente no tenía trabajo Alejandra Procuna durante ese tiempo utilizó su vehículo su carro propio para salir como taxista de una de las aplicaciones de Uber pues pero ella por supuesto que no la vergüenza la chamba Alejandra Procuna aseguró sentirse orgullosa de haber sido chofer de una aplicación durante los momentos en que no tenía trabajo como actriz afirmando que podría retomar dicha faceta ayer fui a ayer no pero uno tiene que tener siempre la aplicación lista por cualquier cosa exactamente y además la experiencia de 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 a de porque aprendí el valor de muchas cosas siempre he valorado la vida las pequeñas cosas pero esta vez fue como decir de hambre no me muero y que el dinero no ocupe mi felicidad la actriz compartió que su madre la señora amparo procuna nunca la dejó sola en tan complicados momentos bueno ya quería trabajar no entonces decía cuánto vale cuánto te ganas ahí me daba una ternura yo todo y el doble y te invito a comer a un restaurante eso hay que comer divino como voy a tener pobreza en la vida y salían a choferinguear 14 horas diarias finalmente alejandro opinó sobre la situación por la que atraviesa su colega elvira moncel quien denunció no ha sido contratada desde hace seis años supuestamente por no contar con un gran número de seguidores en las redes sociales pues no sé desconozco desconozco no no hay que echarle para adelante pues que no nos definen ni las redes sociales no nos define la fama no nos define tenemos que vivir hay que agradecer por lo que sí tenemos si en vez de quejarnos por lo que no y si en vez de quejarnos por lo que nos hace falta decimos gracias mi vida hermosa gracias universo gracias dios por lo que sí somos multimillonarios todos en esa parte estoy de acuerdo que ser agradecidos con la vida y si me levanto y les doy un aplauso porque en los momentos de crisis es cuando se nota de que está hecho la gente claro y mira qué bueno escucharla también porque yo me había quedado con otra versión que leía por estas páginas que de pronto ya no saben ni cuál es la fuente ni idea como pero por las redes sociales de que no le había encantado hacer esta actividad entonces de ahí pues se desataban los comentarios no obviamente de que los actores luego les falta esta parte de administrarse o que siempre creen que van a estar en la cumbre y tal cosa pero mira ella como la veo muy aterrizada entendiendo que pues si no hay trabajo hay que generar y que cualquier trabajo es digno el hecho el de un chofer de aplicación es muy pesado o sea primero como tantas horas frente al volante gastando la gasolina y más allá de la gasolina tú en tu trabajo normal te anda del baño vas y haces del baño como chofer de aplicación si llevas un pasaje no puedes hacerlo segunda se te friegan los riñones y no te levantas cada cierto tiempo o sea así también conlleva lo físico es muy exacto conlleva sus sus riesgos sus dificultades y todos los trabajos creo yo que hasta el que vende chicles en la esquina es importante siempre y cuando lo haga con dignidad se lleve que bonito llevarte el pan a la boca sabiendo que fue con tu esfuerzo el trabajo lo único que se puede agregar a todo lo ya anteriormente dicho es que el trabajo dignifica el trabajo es una bendición oigan en acapulco pusieron una estatua del señor juan gabriel de bronce de un 80 de estatura no sabemos pero todo hace indicar que se robaron la estatua entonces ahora en este momento nos enlazamos hasta acapulco guerrero con nuestra corresponsal kaufman salma kaufman para que nos platique exactamente qué fue lo que pasó con la estatua de juan gabriel amiga cómo estás buenas tardes gusto saludarte hola buenas tardes gustavo cómo estás pues así como comentas la estatua desapareció esta estatua conocida como amor eterno o juan gabriel pues desapareció hace dos semanas no sabemos dónde está quién se la llevó las autoridades no han dicho nada de esto no nadie se ha pronunciado hoy dónde estaba o la estatua cerca de la quebrada si aquí en sinfonía del mar esté a unos 300 metros de la quebrada se encontraba la estatua deja de juan gabriel estaba pues a unos 100 metros del mar y desapareció no sabemos quién se la llevó no sabemos dónde está era una estatua de unos 700 kilos aproximadamente así que está eso de quién se la pudo haber llevado claro de este lado te saluda erica y bueno quería yo preguntarte si pudo haber sido por un tema del gobierno para restaurarla o algo así o sea también habría la posibilidad aunque pues se ha dado la rapiña es también decirlo así en acapulco después del huracán hasta el momento las autoridades tanto municipales como estatales no se han pronunciado ante estos hechos no existe una carpeta de investigación ante la fiscalía general del estado de guerrero entonces pues los acapulqueños descartan que sea esa este una idea no de que se la hayan llevado para restaurarla por el huracán otis ya que cuando pasó esto del huracán pues la estatua así se vio afectada ya que este se movió se movió unos metros y uno de los muros donde se encontraba pues se rompió ok ahora hay posibilidades de que se se la hayan robado digo no te estás robando un llavero te estás robando 700 kilos que como la trasladó tienes que traer un camión yo creo no si dicen los vendedores aquí de la zona que un día llegaron y ya no la encontraron entonces no se sabe realmente qué fue lo que pasó pero ellos aseguran que si fue fue robada pero realmente tuvieron que haber traído una camioneta o algo para poderla mover porque una persona normal pues no no puede claro salma y también obviamente se entiende lo lógico sería en algún momento decir bueno pero me imagino existen cámaras de seguridad con la cual pueden ver pero entendiendo que acapulco viene de una situación complicada con el paso de un huracán lo que menos importa en estos momentos son las cámaras de seguridad reinstalarlas cuando lo que se tiene que reinstalar son las cosas prioritarias para todos los guerrerenses entonces pues tampoco está de locos creer que si fue víctima de una sustracción porque de lo contrario las autoridades emitirían algún comunicado no si de hecho tenemos una cámara de seguridad a unos 20 30 metros de aquí donde estaba la estatua también hay guardia nacional este el ejército pero pues no se sabe no sabe quién quién fue el que se llevó la estatua hoy es alba el día de hoy hace rato platicaba con un amigo mutuo corresponsal allá en acapulco y me decía gustavo la situación está verdaderamente crítica por ejemplo el hotel el cano ya no regresa el bayan trilla no regresa el hotel el que era el acapulco plaza cómo se llama ahora este ya y ya no ya no regresa entonces digo restaurantes que nunca más van a volver a abrir es decir que hay una pérdida muy importante de fuentes laborales en acapulco sí y de hecho hace unos hace unas horas este uno de los hoteles aquí en la costera el emporio tuvo un cortocircuito así que se quemó unas habitaciones del último piso también no que está muy grave y la única manera y están diciendo que ahora echaba las campanas al vuelo porque acapulco había estado lleno pues sí pero había había cuatro mil quinientos cuartos de de 60 mil que hay y de si de eso nada más subimos como el 74 por ciento de ocupación hotelera entonces fue algo muy mínimo lo que tuvimos en esta temporada vacacional o híjoles ojalá con las inversiones privadas del gobierno y la ayuda de todos los que amamos acapulco el maravilloso puerto de acapulco recobre el brillo que siempre ha tenido gracias alma por ese reporte estamos pendientes si aparece juan gabriel los avisas sí claro por supuesto que estaremos a pendiente gracias hasta luego buenas tardes y es que ya será el natalicio no cumpliría años creo que el 7 de enero sí pues mira si lo importante para la gente si usted ve a una estatua de más de 700 kilos con cara de juan gabriel y así reporte lo que se lo llevaron me hizo recordar este los que se llevaron también las ranitas del restaurante y también se las llevaron y no era fácil trasladar este está muy lastimado acapulco todavía y hay hoteles que nunca más van a volver a abrir desafortunada los centros nocturnos también creo que sólo hay uno abierto más hay una discoteca un antro abierto de el que el belief es el único que está abierto todos los demás están destruidos y el baby o está cerrado en la noche de ayer en mi canal de youtube saque una exclusiva de que este mes de enero tienen que hacerse el examen de adn luis enrique guzmán pinal mayela laguna y el pequeño apolo guzmán laguna de cinco años de edad por un orden de un juez pues quieran o no o no o no quieran y además va a ser en un lugar de la de la fiscalía que es el o sea el especializado en exámenes o sea no es de esas aplicaciones que le pones un hisopo en la boca o en la nariz y lo mandas a canadá no eso es un examen de sangre van a ir los tres para ver si el niño es hijo de enri de luís enrique o no es hijo de de luís enrique porque me pareció espantosamente gandalla y abusiva en la decisión que tomó luís enrique de sacarlo de su vida y aparte de decir que no era su hijo públicamente porque ante las leyes sigue siendo su papá y y vamos a ver qué es lo que es lo que sucede la exactamente porque mira gusta ante este panorama tan complicado pero también tan esperanzador para una mujer que públicamente ha luchado por la identidad de su hijo apolo bueno nos comunicamos completamente en vivo con mayela laguna y te saludamos en mayela de primera mano y como siempre tú muy clara primero desearte un feliz año y al parecer buenas noticias no ya tener fecha para que por fin puedan realizar la prueba de adn y que tenga la certeza con lo que tú has luchado de que apolo es hijo de luís enrique guzmán me imagino es una buena noticia en tu caso sí estoy para mí sí ha sido desde distinto desde noviembre del 30 de noviembre que fuimos a los juzgados y que sé que sé el juez dictaminó que se hiciera la prueba ya de adn yo pensé que iba a ser mucho más tardado entonces bueno pues sí estoy muy feliz en cuanto lleguen los juzgados que es el próximo lunes ya no ya nos nos determinan ellos mismos a cada uno y de ahí nos vamos a un lugar que no es y en los juzgados se llama el semef ayer lo dijo gustavo yo lo tengo aquí anotado creo que me quedé pausada se llama insifo 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 que sus letras instituto de servicios periciales y ciencias forenses insifo 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 estoy pausada ahí en con ustedes no ya están bien se llama insifo igual y si otra lo está perdiendo sabes que estamos perdiendo vamos a intentar recuperarla no es instituto de servicios periciales y ciencias forenses que es una algo de la fiscalía general de justicia de la ciudad de méxico y le da servicios forenses dactiloscópicos y también exámenes genéticos de adn para y es de sangre es decir que es una prueba exacta para determinar si el papá y la mamá de apolo son mayela y luis en la instancia competente para hacerlo y era lo que mayela estaba buscando y finalmente pues no te puedes librar de el llamado de la autoridad y que justamente ya con un citatorio no hay forma de yo quiero no puedo se me antoja o no yo tengo yo traigo la mía que mandé a comprar por una tienda este norteamericana que llega a méxico no ahí es ya bajo las leyes y bajo el resguardo de las leyes tengo entendido totalmente entonces es más esperanzador para el caso de quien está luchando en este caso mayela que ella asegura tiene la certeza de que su hijo si es de luís enrique guzmán así lo ha dicho siempre y entonces es una buena noticia para y por supuesto que lo es o sea tú crees que si mayela tuviera la menor de las dudas llegaría a estas instancias pues no que no la lógica diría que no pero que que fuerte no que finalmente pues aquí va a quedar el récord y este niño este pues tenga que pasar por algo así donde de pronto también le cambió la vida y lo que pasa es que culpan a esta mujer de de todo hubo un robo en casa silvia pilar fue mayela no perdónenme fue luís enrique fue luís enrique mayela mayela participó pero fue luís enrique esa es la realidad mayela estás ahí sí ya ya estoy aquí ok hoy es el incifo incifo exactamente es un lugar que obviamente no les voy a decir exactamente cuándo es porque no quiero que haya medios porque va a estar involucrado ahí mi hijo pero es a mediados de enero más o menos pues en cuanto lleguen ya de vacaciones el lunes ya no sé si no nos tienen que asignar a un perito a cada quien y de ahí ya se hace la prueba claro no yo no es necesario que me haga la prueba bus es nada más ellos vos pero sí tengo que estar presente con mi abogado los peritos y un juez y un juez y esa prueba serán custodiada este bajo otros peritos también y se le entregan como a partir de 10 a 12 días y ya después de eso ya viene la audiencia donde los peritos entregan su resultado que va a ser positivo y ya de ahí se ve qué onda no claro mayela de este lado te saluda erica gonzález y yo quería preguntarte y estás bien segura que es positivo pero hablemos hipotéticamente que el resultado no fuera tal que pasaría contigo en tu caso como o sea se puede apelar que a qué lo adjudicarías sí se puede apelar es un hecho yo apelaría pero yo estoy confiando mucho en la justicia estoy confiando mucho en dios estoy confiando mucho en la verdad y también de hecho voy a hacer un vídeo donde salga diciendo también que que no que no esté a a justamente a esa empresa a los a los peritos a todo que sea totalmente custodiado para que no haya ninguna irregularidad claro ahora mayela ya teniendo la fecha establecida con el paso de los días muchas veces las personas que están siendo demandadas de verse tan renuentes comienzan a ceder y buscan un acercamiento para llegar a un acuerdo en este momento después de que se da la fecha por parte de luís enrique guzmán ha habido acercamiento para con apolo los abogados de él han tratado de contactarse con el tuyo o ha sido totalmente sin comunicación y podría darse el caso de que no llegue luís enrique guzmán a esa toma de muestra de adn si no llega si no llega el mismo juez dijo porque él está demandando por anulamiento de la paternidad o sea no quiere ser el papá de su hijo entonces si no llega quiere decir que está está cediendo o está diciendo que sí es su papá no hay muchas oportunidades aquí aquí es un caso muy importante no es de que hay de que me hago tonto y no llego de que no 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 puede ser así no puede ser así y tiene que llegar a fuerza y este es resultado de lo que él mismo provocó no él si él él mismo hace una demanda o una denuncia por anulación de paternidad pues evidente era que si va a llegar este momento de la prueba sí de hecho hay que recordar que él él lo él lo hizo público él nunca hizo ninguna demanda nosotros fuimos lo que los obligamos lo obligamos literal hacer la demanda porque si yo hubiera metido una demanda contra él de paternidad yo estaría dudando para ocupar con un juez bajo los juzgados así es la ley entonces yo no podía demandarlo me tenía que mandar él entonces yo le pedí que me demandara mayela que es lo que estos meses se ha tratado de que llegamos a un acuerdo por afuera y ir a un laboratorio igual lo mismo y todo sin tener que es que sea así pero nunca ha querido mayela que se persigue la seguridad de tu hijo el regresar con luis enrique simplemente que continúe viviendo parte del tiempo con la familia guzmán y parte del tiempo contigo qué es lo que persigues con esto bus no te puedo contestar esa pregunta lo único que quiero es que mi hijo cuando crezca vea que luché por la verdad yo quisiera obviamente una antes que otra cosa una disculpa pública claro porque ha sido muy doloroso o sea desde que voy caminando en la calle y la gente se queda viendo así no si se parece no se parece y a mí también se me quedan viendo raro ha sido ha sido ocho meses de lucha constante de no poder encontrar un trabajo de muchas cosas entonces lo primero que pido es una disculpa pública mi hijo lo sigue extrañando yo pensé que con el tiempo lo iba a olvidar un poco pero no si lo sigue extrañando todos los días habla de él entonces yo creo que sí voy a permitir que lo vea mientras él tenga la valentía como yo he tenido la valentía de salir a dar la cara de dar una disculpa pública ya todo lo demás no sé cómo vaya a hacer no sé cómo vaya a reaccionar yo la verdad lo único que puedo decirte es que ansío con todas mis fuerzas ya que sea seria ok mayela preguntarte también pues ahora estuvo silvia pinal hospitalizada y demás no hay relación ya alguna con la familia me imagino o tuviste algún acercamiento con respecto a esta noticia porque también siempre te referiste pues a ella como punto y aparte no si yo la señora final respeto el respeto demasiado con ella y mi hijo eran inseparables cuando yo me enteré que estaba enferma yo por varios medios porque yo no lo que yo me estoy bloqueada completamente de del celular de él y de sus redes y de todo pero por varios medios amigos y así le hice llegar que si quería le podía mandar un vídeo a polo con mi celular y que nada más se le enseñara a ella donde le dijera abuelita espero que estés bien y te recuperes pero tampoco tuve respuesta claro ahora mayela tú comentabas que han sido ocho meses en los que no has podido encontrar trabajo sabíamos por parte de tu abogado que una fundación estaba dando una cantidad para que bueno pudieras subsistir subsistir me imagino que no es una cantidad que te permita darte lujos sino vivir al día pero que tan complicado es porque me imagino que eres una mujer que debe pagar renta agua luz teléfono necesidades de apolo que que trabajo estás esperando porque no se ha dado ese momento de poder tener la oportunidad laboral estoy esperando que la prueba salga positiva para limpiar mi nombre y poder tener poder conseguir trabajo he tenido varias propuestas yo durante muchos años trabajé en el medio trabajé en televisa trabajé en otros lugares trabajé en cine trabajé tengo experiencia en muchas cosas sobre todo también en restaurantes he tenido cinco pizzerías estoy esperando que estoy esperando a limpiar mi nombre para poder que estoy con la cabeza en alto pero para poder realmente con la cabeza en alto pedir chamba asociarme con alguien y empezar a trabajar de nuevo yo nunca he sido una persona que desde los 17 trabajo entonces quiero seguir trabajando y si ha sido muy difícil la asociación me ha ayudado muchísimo gracias a Dios gracias a Dios pero pero sí o sea hay muchos gastos muchísimos ellos me ayudan con la escuela no nada más con ningún otro oye Bayela dices con la cara en alto limpiar mi nombre han enlodado tu nombre han enlodado tu nombre y tú sabes a a qué me refiero culpándote de de un robo por ejemplo en la casa de la señora final que creo que tú fuiste la menos beneficiada de eso yo no no yo no yo no fui beneficiada de nada yo lo que la estupidez que hice fue como siempre hablar con alguien que me traicionó y y sacó audios no contar el rollo yo no yo no fui beneficiada yo si tiene la señora epigenia como comprobarme como por qué decir tanto tanto que dice que dice cosas malas de mí y todo bueno pues la invito a que lo haga no porque yo yo no tengo no tengo nunca 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 saqué ni un tenedor con mis manos de ese lugar o sea yo de hecho me me no me gustaba ni siquiera estar ahí en casa de la señora penal porque como era la desconocida como era la única que no era de la familia realmente yo sabía que si pasaba algo me iban a echar la culpa a mí entonces pero bueno esa es otra historia cuando limpia mi nombre sobre esto que es muy grave para mí también de de la paternidad de mi hijo hablaré sobre todo lo demás ok paso a paso pero que quede claro tú no sacaste ni un tenedor de la casa no no lo saqué y efigenia que es la que dice que lo hice lo acaba de decir hace poco en los medios lo sabe claro Mayela y aprovechando que te tenemos y con todo respeto lo pregunto tú sabes si lo respondes o no en la última vez que hablamos contigo tú hablabas acerca de esta declaración del señor Enrique Guzmán que hace en contra de los del video que se asegura se tiene de tu hija tú nos decías que ibas a hablar con tu hija y con el papá de tu hija ya se dio ese momento y te lo reitero yo no quiero ni agredir ni insultar si es si quieres compartirlo y decirnos cómo fue el momento y si no entendemos perfecto no de eso no voy a hablar si hablé con el papá de mi hija si hablé con mi hija y de eso no voy a hablar ok muy respetable Mayela Mayela estamos estamos pendientes de lo de lo que suceda saludos a Polo por favor y este un fuerte abrazo buenas tardes buenas tardes feliz año nuevo y nada más quiero decirle algo a la gente que me está viendo he sido muy bendecida también en el 2023 porque conocí a gente que nunca pensé que fuera a conocer a mujeres que pasan por lo mismo que yo o están pasando y he podido ayudar a muchas personas también a levantarse y eso y pues mi único deseo para 2024 es que que sean valientes y que no se queden calladas nada más gracias Mayela ánimo y buenas tardes gracias gracias por la confianza y gracias por el valor buenas tardes no si es y es que si se requiere fuerza para estos temas pero bueno es una familia muy poderosa pues y es toda la familia en contra de él excepto Silvia Pina por lo de los alumnos la reina está un claro pero finalmente aquí creo que Mayela ya con esta prueba de ADN que ya tiene fecha ahora y lugar establecido pues bueno ella podrá tener la tranquilidad que asegura está de su lado y pues bueno finalmente es por algo promovido por Luis Enrique Guzmán que él quería que le quitaban la paternidad pero para hacer eso hay que demostrar y corroborar que efectivamente no es su hijo si y el aprendizaje también no yo creo llevarse algo si es que quisiera Mayela verdad pero recordar eso que ella misma lo dice no confiar porque te pueden grabar te pueden hacer meter en más problemas y hoy tiene que salvaguardar a ese pequeñito Apolo pero bueno hablemos de su hija y abrigo porque pues tiene su pegue verdad su hija y abrigo muy guapetona cuerpazo y toda la cosa pero que vende la ropa interior ajá exactamente que le ha ido muy bien con su rajita canela no esa es más cara lo dijo lo dijo la petición expresa rajita no con su hijo si si y olor y traca traca con lo del olor me quedé yo pero bueno todo que fuerte el punto es que resulta que ha tenido propuestas o sea usadas ajá y que cuando usas no pues si de repente hermana pues si aquí somos muy honestos habla por ti no yo no por mi no por todo el mundo bueno el punto es que le han llegado propuestas la vida no soporta vos esto ya se descontroló vamos a ver que dijo su hija y abrigo porque la han asediado hombres pero muy peligrosos también tener cercanía con personas del crimen organizado en ocasiones no es opción así lo relató sujei abrigo quien tuvo una desafortunada experiencia ella misma la relata como le dices que no a una persona que tiene el poder de disparar un arma no justifico pero también entiendo esta disyuntiva por qué lo menciono tu hija funciona en cuautla no nos quedamos a dormir porque la primera funciona la segunda hubo una persona rara en la segunda o tres hombres que evidentemente pertenecían a no era un público cualquiera y entonces me subieron a la camioneta la producción y yo me vine maquillada y mi asistente después se fue con por mis maletas al hotel o sea sigue pasando sigue pasando a qué nivel no lo sé porque afortunadamente siempre estoy muy a la como se dice pendiente no muy 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 alerta pero claro que se da qué fue lo que vieron exactamente dices que los vieron como un poco raros pero qué vieron pues es que se ve que parecen como guaruras o sea tienen un aspecto que y que y obviamente pues eso no es un señor que va a ver una obra de teatro normal no va acompañado de su mujer y después repite la función pero ahora no va él solo sino que va resguardado de otros dos la persona encarga de producción nota es entonces bajo esta advertencia es terminando la función camioneta así te vas vestida y así fue incluso viví momentos de pánico fue perseguida había un coche esperándome afuera de la del teatro sabían a qué hora terminaba yo salía por la parte de atrás y tuve que tomar otras medidas y el último domingo eran cuatro sujetos persiguiéndome entonces yo tuve que orillarme ahí en división del norte con blindaje vejo vejota que es la delegación y me asistieron en ese momento entonces hay muchas cosas que de repente no compartimos por seguridad pero en un teatro la gente sabe a qué hora sales por dónde sales imagino que tuviste miedo sujeí claro claro que da miedo yo venía por ejemplo que venía de cuatla yo no dormía en la camioneta y venía viendo que no que no checaran a nadie y veníamos muy muy rápido dentro de lo que podía pero bien extenso entonces por eso y miren ni gota de maquillaje porque son momentos de tensión doblar a lo mejor tu seguridad pues es que la doblas pero siempre va a haber otra manera de entonces siempre hay que estar cambiando las rutinas a ver me apena mucho sujei te mandamos un abrazo y que lamentable lo que nos estás contando todo lo entiendo lo respetamos y te apoyamos lo único que no entiendo es vean lo que pasa y por eso ando de cara lavada cuál es la relación porque estaba tensa y cuando estás tensa no te pintas o que tú crees que va a tener ganas de pintarse está nerviosa porque al parecer nos dio la entrevista pero nos dio la entrevista después de que pasó eso o sea luego luego llegando entonces por eso no se ha maquillado acaba de pasar si un día antes te da la pálida y no así estaba pálida no le digas así está mi hermana pero pues es que a ver sujei es muy bien y yo agradezco mucho a los artistas naturales y que les vale quitarse este glamour y decir a ver está pasando esto yo tengo contacto con los medios pues de una vez le comparto por medio de los medios a mi público que está sucediendo y no me que bueno que te salvaste y hay que tener mucho cuidado por eso pero también soy de la idea que se pueden poner un rimel citó un poco de labial citó o si no mira lentes oscuros hagan como lorena rena no pero ahora lo que están haciendo las famosas internacionales es ir a las alfombras rojas sin maquillaje es la nueva tendencia por ejemplo a este grupo pertenece yo pues para quitar ideas como las tuyas de que todas tienen que estar maquilladas se va por ahí pero pues lo que le por ejemplo al isha kiss es la que es de las primeras que la empezó a hacer y ahora ya varias para mel anderson acaba de hacer unos días de presentarse en una alfombra y así cara lavada y sin prótesis no creo que seguía con sus prótesis pero cara lavada sí cara o sea cara lavada no hagan eso no plis no hagan eso porque por qué pues que es muy complicado a ver yo me pongo en lugar de ellas es muy complicado imagínate que si la base y el rubor la pestaña el tacatá tutucutu y nada por ser mujer o sea porque los hombres seamos honestos es un salivazo por un pacá ya quedamos porque a ver entonces también a nosotros se nos debería exigir todas súper maquillada nada más sin rímel no te lo juro que no no traíamos nada traían polvo traslucido su chapita y nada más está por ahí en youtube pueden ver el vídeo y ya apóyenos pónganos un comentario bonito pero para la otra es todos vamos a venir cada lavada y sin peinarnos para sumar pero por todos y para sumar para ya darle rienda suelta a ver qué bueno que no le pasó nada y al final es que me hizo recordar por ejemplo lo que sucedió en el palenque con con melche no estuvo bien fuerte bien grave que entraron los tipos y adiós y lo golpearon y perdió el ojo y todo y aquí qué bueno que reaccionaron luís miguel melche baja el que productor de y aquí en este sentido pues la protegieron y le dijeron subeta la camioneta y adiós que bueno oigan bueno casi en todo lo que hablamos es de escándalos de problemas de pleitos de gloria aura que es una muchacha que nació en este medio por su mamá y por su papá y ella dice pues ya voy a entrar al mundo del escándalo para que me volteen a ver casi tres décadas avalan la carrera artística de gloria ahora la actriz ha logrado forjar una buena relación con la prensa alejada de escándalos y polémicos sí fíjate que pues mira una de las cosas importantes es que yo casi nunca estoy metida en rollos extraños no muy pocas veces me he visto envuelta en escándalos o cosas así este y pues por ese lado pues no ahora sí que ahí no hay mucho que podamos hacer porque por más que les carban este en general no estoy metida en en rollos así muy amarillistas cosa que igual a veces digo no me conviene tanto porque pues hablarían más de mí no les doy tanta carnita pero siempre agradezco que hablen de mi trabajo y que y que se tomen el tiempo de venir y de y de estar presentes y de seguir mi carrera porque aparte creo que también tenemos una relación de hace muchos años yo trabajo desde los 11 años nos conocemos todos ya de toda la vida entonces siento que ya hay un cariño familiar sin embargo la polémica en ocasiones vende más que cualquier proyecto laboral creo que sí sí es verdad que yo me acuerdo cuando empecé mi carrera que no era tanto así que se hablaba mucho más de pues del trabajo pero de pronto se empezó a alcanzar esta moda española argentina de estas notas más más este candentes no y que y que se dieron cuenta que a la gente nos gusta el morbo entonces pues pasa que sí a veces digo hay como no tengo un escándalo hay para que hablen más de mi trabajo que me pelen más pero bueno mira unas por otras afortunadamente miren aquí están y tenemos una relación muy bonita de hace muchos años cero tóxica así que digamos así su constancia y talento ha logrado mantenerla vigente por varios años los consecutivos creo que yo tenía una carrera muy padre como más de resistencia que de velocidad no como de sigo en la carrera si estoy ahí estoy ahí y me mantengo y siempre de alguna u otra manera que esta carrera es bien complicada yo a veces se acaba un proyecto digo que va a ser de mí no sé pues ahorita pues voy a castear y a ver si algo y afortunadamente siempre sucede algo mágico y sigo trabajando y pues es parte magia y parte pues también de la disciplina del amor y el respeto que le tengo esta carrera desde toda la vida ahí está hay personas que hacen la carrera a pie y hay personas que la hacen a través de las redes sociales ella la ha hecho pie que bueno si ya son muchos años y que involuntariamente también se la ha involucrado o sea si se habla de de pronto de sus participaciones de donde estuvo es más cuando estuvo en hoy fue muy comentado toda esa parte y por cuando estuvo y cuando no estuvo yo recuerdo recientemente por redes sociales ella señalando varios temas de la casa de los famosos que se hizo muy viral y contestaba y peleó y argumentó ella estuvo en la casa de los famosos no pero por twitter ella comentaba y opinaba y desde otro punto no yéndose como todos ay si el team enfriar no está el otro no sino de hecho era de las que señalaba cosas con las que no estaba de acuerdo y creaba polémica y por eso yo vi el hate y también cuando da la declaración cuando la haces el minuto que cambió mi destino y te habla ahí es donde revela de juan carlos casasola que sufrió bullying en algún momento fue un escándalo que la puso en el foco sin duda alguna pero que también su talento la ha puesto en muchas ocasiones cuando estaba en el teatro insurgentes con la de los adams y que era la protagonista merlina la obra giraba en torno a ella este muchas obras de teatro musicales que ha hecho y que lo hace bastante bien y que justamente cuando estaba en en el programa en el matutino ella trató de hacer una carrera como conductora de matutino ya de adulta porque ella tenía experiencia en conducción la hora de los chavos claro y no se le permitió mucho porque aquí tiene mucho que ver si tu talento pero también o la conexión con el público o que la fortuna esté de tu lado y en ese momento se prendían las televisiones entonces con ella el problema que tuvo al inicio porque yo trabajaba en ese programa y me tocó ver cómo ella era de las primeras en llegar estudiada y todo pero desafortunadamente sus participaciones durante la primer semana o dos semanas no registraban tanto y entonces por eso se tomó la decisión de que ya no formará tanto parte cuando pues también se entiende que es de poco a poquito se va construyendo a veces es un crimen eso del rey sí sí sacrificas número talento por número y es de poco a poquito no ella le jugó en contra pero sin duda alguna es una chava que se prepara mucho y que merece por mi parte admiración en el teatro creo que se ha desarrollado bastante bien encuentra un lugar que de ayer es muy bueno o si exactamente ya vamos a ahora pasar con mi íntimo amigo daniel el vital y es que miren él va a estar en novela la novela se llama el amor no tiene receta novela de juan osorio y justamente él se está preparando porque quiere crear conciencia en esta novela van a abordar el tema sobre la trata de niños él es muy responsable y se ha asesorado para ver cómo va a llevar a cabo el papel y cómo dar el mensaje correcto y las advertencias pertinentes daniel el vital aplaudió el que productores como juan osorio lo que en temas sensibles como la trata de menores dentro de sus historias con el objetivo de concientizar a la sociedad lo bueno de el amor no tiene recetas que toma toca temas muy importantes o sea por lo menos el secuestro de niños que en méxico secuestran 2.500 niños al año entonces un tema que estamos abordando con mucha delicadeza para hacer conciencia y también el tema inclusivo es la primera vez que hay una actriz trans en la novela en la televisión mexicana y creo que eso va a marcar un antes y un después ahí se equivoca mi querido amigo daniel el vital porque al decir que es la primera actriz trans en el estado exactamente justamente en la novela de los sánchez palomo libertad palomo ella tenía un personaje importante de hecho y en donde era muy claro que era una mujer trans entonces no sería la primera la quien se refería justamente se refería primero a wendy que era la novela que le estaban ofreciendo desde que estaba en la casa de los famosos la cual ella dice que sí después dice que no que prefiere prepararse y se integra otra de las actrices trans que es muy conocida se llama coco máxima ella es conocida en el ambiente nocturno trabaja en un lugar al que fuimos nosotros en algún momento el sirenito se llama este lugar donde tienen grandes imitadores ella forma parte del elenco base de ahí muy guapa y ella va a ser la pareja de nicolá por chela y se decía que estaban viendo si en algún momento se integraban a wendy para hacer el la tercia de pleito ahí a mí pero fíjate que el sirenito es el moderno porque el de toda la vida es la perla que queda ahí en república de cuba así incluso presente un reportaje hace algunos años de ahí de la perla y ese fue como el papá o el antecesor de los lugares de shows transvestis hay varios y con mucho éxito es que hay gente muy talentosa mucho ahora para mi gusto el mejor show que hay de pues que unos son de transvestis transvestidos y otros son drags porque el mejor de drags es el de draganet es una maravilla ese que se presenta en un lugar de propiedades de sergio gabriel que está en la colonia roma en coahuila 92 esquina jalapa enfrente lo que el teatro silvia pinal que ahora es el padre de sufrir ahí enfrente sabíamos de ir cualquier viernes y sábado no jueves viernes y sábado pero hay que hay que oye fíjate que ahora vamos con uno de los personajes más polémicos de el año que recién terminó hablo de cerca que ella estuvo en la casa de los famosos estuvo en el team cielo fue de las que más sobresalió del team cielo y ese es un recuento 20 23 ha tenido los tamaños de decir las cosas frontal ha sido tú mira así soy la verdad o sea una cosa ser actriz y jugar a otros personajes y esta es mi personalidad esta soy dentro y fuera de las cámaras soy súper frontal trato de ser lo más congruente conmigo con mis emociones no puedo fingir mi cara lo siento este y eso está bien no bueno no sé a mí me hace sentir bien porque no puedo con la hipocresía no puedo con él y por dentro ya sabes entonces como dicen lo de jorge la verdad yo también hice en tripados dijo y no como el síndrome de estocolmo caray pero bueno lo puedo entender porque está ahí adentro mejor hay que llevar la fiesta si no me de estocolmo como si lo tuviera secuestrado manipulado que es un terror psicológico ahí lo que se vive adentro está siendo coherente con su personalidad él se ha demostrado como un ser humano competitivo pero a pesar de todo corazón y pues como es como en la competencia nos odiamos pero ahorita pues él tiene eso y la verdad admiro muchísimo eso la gente que tiene eso se lo aplaudo y yo aprendo mucho de jorge en ese aspecto yo soy más intensa más visceral pues ni modo así cada quien las personalidades oye yo quería preguntarte porque escuchábamos a wendy que ahora está en la suite con y con emilio y ya ves que hicieron el podcast y que que les no les gustaba de los diferentes participantes y mencionaba wendy que como tú la habías demeritado en sus decisiones y demás cuando le hiciste el comentario de pues a ver si no te deja o pides permiso una cosa así para hacer lo que tengas que hacer si algo vi que estaban en la plática nocturna de la suite este podcast la verdad lo quiero aclarar a mí wendy me cae perfecto y como bien lo dijo ahí no tuvimos mucho tiempo de podernos llevar que me hubiera encantado comadrear este me hubiera encantado peinarla jotear con ella porque a mí me encanta y soy así soy muy o sea así como puedes ver intensa pero soy muy buena amiga y buena comadre este y claro cuando ella se posiciona conmigo me dijo cosas muy lindas pero pues yo sí le dije no deberías de pedir permiso no sea si te nace que llevamos dos o tres días antes de que yo saliera llevándonos muy bien si te nace hazlo porque siento que ellos un poco en ese cuarto la tenían un poco como con la presión sí el permiso a quien pues a todos los chips del team infierno adocrinada de mayer y de sí siento que no le dan como ese chance pero igual si no es así y me equivoqué no es el comentario pero la verdad me hubiera encantado que ella solita se acercara sergio mayer en un momento desacreditó todos los años que llevas de trayectoria y no porque no te conozca no quiere decir que viene un camino labrado por detrás desde hace muchos años me encantan este tipo de realities los juegos estoy de acuerdo en puedo entender ganar o perder pero considero que ya meterte con este tipo de cosas personales y demeritar el trabajo no está padre soy una mujer que llevo muchos años aquí que a mí nadie me ha regalado ningún personaje ningún lugar me lo ha ganado por por mí sola soy una madre que trabaja todos los días y eso a mí sí me molestó porque pero ya te digo él habla más de lo que hizo ese señor de lo que él tiene adentro y como lo dije cada quien ofrece lo que tiene y este señor nada más lo único que hace son palabras descalificativas todo el tiempo no tiene nada bueno que decir oye cerca sabes que cuando te dijo eso mayor que dicho sea de paso nos vomitamos me tiene el demandado y yo a él este yo creo que te faltó ahí conocimiento perdón que te lo diga porque tú le debiste haber dicho así como tú el grupo vocal donde no cantabas o la la producción de sólo para mujeres donde se murió una persona y no respondiste por él o pudiste haber o sea yo sé que tiene muchas cosas que pude haber contestado te lo contestó así creo que le contesté le dije bueno tampoco eres un líder porque lo único que haces es aplastar a tu gente para sobresalir porque no tienes cualidades personales para poderlo hacerlo y eso es todo yo no me iba a poner igual somos muy diferentes y entonces hay muchas cosas que podría decirle pero la verdad yo me manejo de otra manera hoy ok quería yo ir a los temas personales con jorge porque pues en las redes salen muchas cosas también que sucedió con el tema de que si el matrimonio que si se andaban no andaban que si te lo pidió no y luego otro vídeo que vi en las redes sociales en de jorge en otro reality también prometiendo el matrimonio a otra chava entonces es que de verdad lo que no fue mi año no es en mi daño chiquitilla yo ya estoy comprometida tengo un hijo tengo mi pasado también tiene el suyo o sea bienvenidos todos y la mascada está muy sudada ya pero que así la tenga que no la lave la verdad que no me importa este no me pidió matrimonio como tal o sea creo que estaban al final de cuentas creo que también tuvimos ahí una conversación un poco álgida este el amor está ahí no me interesa el matrimonio me interesa estar con él y estar bien mientras él y yo estemos bien los demás que opinen lo que quieran y él tuvo una relación con maite carranco están terminaron ahí malas cosas que pasó también los han querido como triangular a los tres pero él ya había terminado tú ya habías terminado cómo está la cosa anduvimos al mismo tiempo ellos duraron también dos años y medio se conocieron cuando estaban en guerreros de hecho convivíamos juntos todos yo a maite la trato bien y la conocía perfecto ya tenían sus blancas como dije a mí no me venden echándose muertitos hoy apestados hace meses este nada más que no le gustaron ciertas cosas se puso a un celos ahí de por medio cuando nos toca trabajar juntos en lo del baile y pues nuestras relaciones terminaron bueno la mía ya había terminado también previamente y este y ellos terminaron sus razones tendrán pero pero no nada de que quien se metió a mí no 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 y al día de hoy cerca creo que viendo y analizando tu paso por este reality te combino salir porque creo que estando dentro de repente la percepción de la gente fue en contra de lo que querías comunicar y saliste con mucho odio pero creo que ese odio viene encaminado al día de hoy se ha transformado a algo diferente creo que la gente está conociendo entendiendo y viendo cuál es tu postura en las galas que eres una mujer derecha eres una mujer de frente que no da medias tintas y que callas y frenas las cosas a tiempo y eso no me hace ser villana ni mala no creo que las cosas la sacaron de contexto ciertas situaciones que está bien también aquí como las en la prensa o sea también cada quien da sus opiniones tú te has tenido también las tuyas la contra de mí entonces estoy esperando más la oportunidad para no está bien entonces al final de cuentas tú me vas a conocer me vas a juzgar conocerme no por cómo me veas en la pantalla sabes mi cara pues sí igual tal vez es de pocos amigos pero te juro que no es esto sabes este adiós ha tenido la oportunidad de conocerme estos últimos días y está bien llevo viviendo con esto casi 37 años ya te la sabes ya me la sé y así es también soy muy auténtica y soy frontal y ese también es un rollo y mucha gente no lo puede no lo soporta para quien cree que lo de la situación aguantame tantito porque tengo que decirle algo yo voy a recordar lo lo que dije dije que habías estado tú en una terraza hasta la madrugada con tu hijo sin saberlo alguien me lo dijo y este y después estoy enojada enojada conmigo no hice ningún comentario porque dije es una mamá que está cuidando a su hijo entonces en ese caso por haberme por haber hablado de algo que no me consta te ofrezco una disculpa disculpa de otra cosa no no gracias sí creo que en este tema también cuando no pueden juzgar mi maternidad no nadie nadie y este mis problemas o si están en el en el ojo del huracán y mi vida personal está bien y de verdad me resbalan muchas cosas pero te acepto la disculpa y muchas gracias por hacerlo de frente pues mira la verdad es que yo creo que es de valientes el hecho de presentarse a un lugar en donde en algún momento nosotros juzgamos mucho el actuar de de cerca sin embargo creo que el venir aquí enfrentar con esa seguridad cambia la percepción que tenemos de cerca y se vuelve a partir de ese momento para nosotros lo hablo en mi caso una mujer que si es de admirarse en cuanto a su maternidad y en cuanto a cómo sostiene lo que dice no siempre dándole la razón pero sí dándole el la valentía y el valor a lo que ella sostiene porque tampoco somos enemigos fuimos nada más críticos en un principio críticos desde el desconocimiento pero pero finalmente se habló y creo que es de humanos ya ni de hombre es de humanos el decir oye creo que tuve una percepción equivocada tu fresco una disculpa y la chava dijo sí sabe lo reconocer no y cerca hablando de reconocer siempre ha sido súper trabajadora siempre ha salido adelante pues ella buscándose los proyectos y tal y ahora en esta cosa que fue tan tremenda la casa de los famosos o sea que fue como algo que ni la misma televisora se imaginaba el boom pues le dieron duro también a cerca en las redes y esta parte yo creo que la llevó a auto reflexionar así la percibí yo ya también decir órale va esto si esto no y creo que le sirvió muchísimo exactamente ya estamos de vuelta oigan y hablemos del súper compositor fato que bueno la verdad hace magia y ha dado temas muy importantes para muchos cantantes y también hace sus propias presentaciones y demás pero ahora nos habla de un tema bien complicado porque en pandemia le tocaron dos pérdidas su madre y su hermano vean cómo afronta eso hace más de dos años el compositor fato se enfrentó al dolor más grande de su vida la pérdida de su madre doña gabriela y su hermano jupencio guzmán al paso del tiempo el cantante externo como enfrentado este duelo y yo decía carajo quedó el como duele esto perderon alguien tan cercano de tu sangre pero mi padre con chalino me me hizo entender que estamos de paso diga que ser valientes para tomar las cosas de la vida con sus movimientos él me dijo un día aquí al lado dijo hijo yo ya no puedo con esto ya no quiero mi cuerpo ya no ya no me sirve imagínate solos platicando le digo yo qué hago papá que seas nada esperar entonces entre ese esperar y las charlas diarias oye hijo cuando yo me vaya físicamente no quiero que me ande llorando y quiero quedarme en tu capilla ahí están los dos fue diferente pero mi padre me preparó pero cuando mi hermano está hablando cuando que el día de hoy el día de hoy que hace dos años y medio mi hermano a las 11 de la mañana me está diciendo hermano esta cosa se va por un carajo porque le gané en la tarde estaba fallecido mi madre santa nunca tuvo síntomas y me doy cuenta que tenía ese mugroso virus de porquería cuando estaba internada los doctores diciendo no no tiene nada no tiene nada tiene el virus pero no lo tiene mamá se despidió de mí mamá se fue amada muy amada momentos que se quedarán grabados en su mente se quedarán en sus recuerdos y yo con la esperanza de que al día siguiente salía me dicen al día siguiente tu mamá está muy grave la trata trata le iba a ver mi mamá que va a fallecer si imagínate mi hermano fallece un día antes luego viene ese golpe yo cuando salí del cuarto lo único que hizo fue hincarme ahí en la plaza donde sentaba conmigo ella y pedirle a dios que le arrancara la cabeza a la bestia nunca ha habido un momento en mi vida porque no hay preguntas no hay cuestionamientos porque porque somos un vehículo físico somos un vehículo físico que se va a hacer que cada día se hace viejo y cada vez se oxida más y va a llegar el momento que nos va a abandonar o el espíritu es tan grande que va le va a caer chico el cuerpo entonces cuando tú entiendes todo eso que esto no es la vida que realmente la fe que profesa el humano la lleva a cabo entenderá que eso no es no es el final sin embargo a su madre la tiene muy cerca de él fato relató su historia a mamá la tengo aquí conmigo ok conmigo pero fíjate pero aparte yo duermo con una cobija quince con la imagen de mi mamá riéndose y dice mi chaparrita mandé a hacer bueno me la regalaron no lo mandé a hacer yo me la regalaron alguien que sabe del perro que tengo a mis papás tanto de mi papá con mi mamá pero tengo la de mi mamá en mi cama entro y da su sonrisa llego yo de viaje y veo a mi madre y digo ay qué chaparrita mía tengo me abrazo con ella cada quien lleva el duelo por un ser querido como quiere yo soy incapaz de criticar o decir algo así lo lleva el señor fato y este irrespetable fato yo te abrazo a la distancia y sé que son pérdidas irreparables por supuesto y aparte de recibir dos golpes al hilo es complicado o sea si uno es difícil dos noticias así es muy complicado y pues lo que le funciona a cada quien que es lo que lo que es correcto totalmente absolutamente vamos a dar vuelta la información señoras y señores la actriz acela robinson habla sobre los nuevos actores los cantantes y demás que se les sube la fama por un éxito por una serie por una telenovela ella dice yo los pies en la tierra y el trabajo que voy a tener con la emoción como si fuera el primero con más de tres décadas de trayectoria y un sinnúmero de personajes interpretados acela robinson no ha dado vida a alguien muy especial en su carrera ella misma lo reveló el que viene siempre el que viene mira todos esos planes y dios se carcajean yo prefiero ser gratamente sorprendida villana buena me gusta siempre el antagonista como estos el antagonismo es el verdadero ser humano el otro es el ideal del ser humano entonces me gusta más ser antagonista sin embargo se ha enfrentado a grandes retos uno de ellos lo ha sorteado a lo largo de su trayectoria mantener los pies en la tierra no creerme cualquier tipo de adulación porque eso pasa adulan hasta la escoba que pasa o sea no creer en eso porque porque todo eso pasa el actor siempre está empezando de cero entonces no hay que creérsela hay que tomar cada proyecto como si fuera el primero cuestionarte igual que cuando empezabas no perder esa frescura si la pierdes mejor retírate y deja que alguien más lo haga sí en algún momento si te llegó a pasar a lo mejor no sé cuando estabas a lo mejor en otra edad en otra madura ¿qué? a lo mejor pues se te tambaleara como el éxito la fama no para nada en primera nunca la he tenido porque no me gusta o sea a mí lo que me gusta es actuar y es muy bonito que el público te estime porque te ha visto muchos años trabajando y has movido algún tipo de emoción eso es lo bonito pero no no si alguien está descalzo soy yo tengo un temperamento muy fuerte tengo que estar descalza sería insoportable lo sabe ¿no? pues miren de una actriz grande vamos a pasar a otra igual de grande nos referimos a Leticia Guijara ella tiene dos premios Ariel y de repente sí y de repente uno dice ay Leticia 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 pues Charito de la de los Sánchez que era también icónico su personaje ella habla y también dice a ver yo soy una persona que es profesional que soy exigente conmigo mismo y por ende yo exijo solamente trabajar con gente de mi nivel y creo que está totalmente de acuerdo muy bien con más de 35 años de trayectoria Leticia Guijara reveló si acepta proyectos por el libreto o por el número de ceros en el cheque fíjate que yo toda mi vida he sido una actriz que se ha manejado por proyectos y afortunadamente he tenido suficiente trabajo como para tener un buen balance entre la parte económica que es muy importante por supuesto tomarla en cuenta pero sí claramente fui una actriz joven muy exigente con lo que hacía y sería muy injusto ahora que ya recorrí tanto camino echarme para atrás ¿no? entonces sigo siendo exigente sigo queriendo contar historias que me interesen y trabajar con gente talentosa porque también la gente de repente no sabe y piensan que los actores todo el tiempo tienen trabajo y que nunca les falta pero no también es una carrera bien difícil que ahorita puedes tener y mañana a lo mejor te avientas varios meses sin trabajo totalmente y además justo por eso de pronto tienes que apechugar pagar la posibilidad de haber elegido ¿no? si eliges sabes que también en algún momento incluso de pronto hay como un poquito de mala onda con ciertos productores que cuando le dices que no a un proyecto de ellos de pronto entre ellos dicen ay no no le llames porque a mí me dijo que no este no le gustan ese tipo de proyectos ¿sabes? este entonces bueno pues a apechugar como dirían los vetan exactamente exacto exacto y luego ni siquiera te enteras ¿no? porque no sabes por qué hubo ese tipo de situaciones es que hay que tener un nivel de profesionalismo y de exigencia pero si la ciudad de Guijara quiere puro artista de su nivel va a actuar sola porque o sea tiene un nivel muy elevado entonces tendrían que llamar a Jesús Ochoa a Damián Alcázar a los Bichir para sí y no porque ella lo que pide es gente profesional entonces profesional hay chavos que van saliendo del centro de actuación o de estudios y son profesionales o sea van con el guión que es lo que ella quiere no todo chichareado sino si gente que se prepare que les estén diciéndole escena y ellos nada más repiten y le imprimen intención también hay que ser profesional para manejar el chicharo y tienen clases sobre eso exactamente entonces digo ahí lo que ella pide también es las historias y creo que hay cierto momento en tu carrera en la que puedes decidir qué historias te quiere decir o por cuáles no y es muy válido para allá iba que más eso es como la congruencia que ella quiere tener con lo que cree con lo que piensa con lo que siente con lo que quiere actuar y pues no va a entrar la cualquier cosa y está bien que yo siento que de repente o sea ya yéndome piquis este piquis a payasito sangronzón yo siento que de repente elevan el discurso porque o sea tampoco cuando llegaron con los Sánchez y le dijeron toma Charito ah gran método pues no Charito era divertida era una novela para entretenerte nada más era una novela en donde estaba Luis Felipe Tobar en televisión azteca y era la novela te acuerdas que en Televisa hicieron una versión justo con Arad de la Torre que era un personaje que no tenía dinero le va al Cruz Azul y de repente tiene mucho dinero esa versión la original bueno en México era la de Luis Felipe Tobar y Charito era un personaje de Alcurnia de mucho dinero oye pero si estaba Luis Felipe Tobar y la ciudad Guijara estaba en buen nivel ah no si ellos si muy exitosa la novela pero vaya tampoco la historia es que ajá no es Shakespeare pero también creo que llega un punto a la mejor no sé si sea su caso pero cuando ya puedes darte ese lujo de decir este si este no a veces pues hay que chambearle verdad y hay que entrarle al cheque o sea pero bueno que bueno que ahorita ella puede decidir y decir que es lo que quieras y que es grande que muy pocas veces en la vida se tiene esa posibilidad porque los tenemos que convertir en chambistas y tener 10 chambas para poder subsistir poder subsistir no como no te pones como dice Lalo piqui y pues no comes no pues si usted piqui no pica oigan el que anda muy trabajador es Adriel Pavela que de hecho viene con nuevo disco nueva producción musical porque ya no sé si se diga discos y tal cual físico o no pero nuevo material ¿no? ¿y quién creen que se lo va a producir? ¿quién? pues Emilio Estefan nada más y nada menos vean lo que nos contó definitivamente es una responsabilidad que adopto con mucha felicidad porque al final del día lo que hacemos lo hacemos siempre con una gama de calidad a su máxima potencia ¿no? si se pudiese decir así o si se pudiese definir de tal manera haga lo que haga siempre siempre me me he tratado de dar el tiempo de hacerlo bien y de corazón honesto yo creo que eso es lo que diferencia el 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 proyecto el lo que lo que de verdad están percibiendo y aquí la respuesta pero sí definitivamente el proyecto que sigue viene viene con una calidad me atrevo a decir si no es que la misma todavía más elevada los temas vienen elegidos detalladamente el equipo realmente se ha dado la tarea de prestar una atención que yo jamás había visto a la hora de trabajar y se está logrando cosas maravillosas aprendiendo de los mejores de aquellas figuras que poseen prestigio más allá de la fama Adriel va de la mano en su nueva producción musical con Emilio Estefan me siento muy emocionado ahorita estamos de la mano trabajando con el maestro Emilio Estefan que eso es una locura por igual me siento agradecido con Dios de verdad a la hora de sentarme con estas personalidades porque aprendo 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 y no nada más eso sino también nos recuerdan en 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 volver a creer en nosotros y en lo que aportamos para poder engrandecer esa esencia entonces agradezco el simple hecho de que Dios me brinde la oportunidad de toparme con figuras como ellos y mientras siga dándome la oportunidad yo voy a seguir haciendo música voy a seguir empujando nuestra cultura y haciendo lo mejor de lo mejor porque eso es lo que se merecen todos ustedes fíjate que la historia de Adriel es que nace en San Francisco pero es criado en Sonora entonces tiene la mezcla y es muy importante en esta nueva ola del regional mexicano por ejemplo en Spotify tiene 6.1 millones de escuchas mensuales o sea es una cosa ya son números ligas mayores y pues bueno también sigue empapándonos de todo esto de lo que está sucediendo y de estos nuevos valores o artistas que están hoy rompiendo la fuerte uno de ellos Adriel Pavel que padre porque o sea es que hay tantos exponentes y además es tan rápido ahora un éxito dura dos semanas y sí por eso digo va todo muy rápido y pues bueno a ver quién es él y dónde y cuál y tal es que tiene pros y contras igual si un éxito dura dos semanas pero también te brincas el hecho de que orgánicamente o originalmente si guste tu música y sus temas porque antes era no solamente el tener talento era llegar en el momento indicado dar la payola tener la suerte de que apuesten por ti que seas guapo no guapo dar la payola es el dinerito para que te toquen el dinero que daban o se dan en las estaciones de radio no lo se siga dando y un proceso de programación y este y giras promocionadas o sea era otro mundo era otro mundo de la música totalmente oigan Diana Reyes siguiendo en el mundo de la música nos habla de una parte personal que no sabíamos y que nos sorprendió porque estuvo a punto de quedarse ciega ella no lo contó vivir en la oscuridad fue una posibilidad en el día a día de la cantante Diana Reyes quien al padecer miopía con astigmatismo y malformación de las córneas fue declarada con ceguera total la verdad es que sobre todo en pandemia me di cuenta que estaba perdiendo completamente pues esta parte ¿no? de mi cuerpo y en Estados Unidos me declaran legalmente ciega y fue como un proceso de aceptación ¿no? porque hubo un momento en que dije toda la vida a través de los años siempre he encontrado una solución ¿no? cuando era chiquita unos lentes de armazón después llegan los lentes de contacto luego viene una operación láser luego viene un trasplante de córnea luego vienen unos lentes híbridos y dije bueno ¿en qué momento voy a llegar a encontrar ya la paz en mis ojos? entonces en Estados Unidos me diagnostican como legalmente ciega y que ya no hay nada que hacer por mis ojos y que gradualmente iba a perder la vista sin darse por vencida la luz literalmente llegó a su vida un médico especialista le ofreció la alternativa que hoy ha sido su solución y cuando llego a un hospital en la ciudad de Tijuana y me dicen ¿sabes qué? hay un lente espectacular que se llama ajustable por luz que te puede salvar el ojo izquierdo sobre todo que es el que ha estado pues más afectado yo hubo un momento en que dije hagan conmigo lo que quieran o sea soy su experimento porque finalmente yo creo que en la vida si no te arriesgas pues te vas a quedar con la incertidumbre de que pudo pasar entonces yo siempre he sido una mujer que me voy como el Borras ¿no? como gordita de tobogán dije vámonos ¿no? entonces cuando me dice el doctor yo creo que te puedo salvar la vista porque tu ojo está tu córnea está súper desgastada está deforme hay astigmatismo hay cataratas tenía todo lo que te puedas imaginar mi ojo entonces me hace la operación en el ojo izquierdo y yo creo que se emocionó tanto el doctor que decidió también intervenirme el ojo derecho cuando ya habíamos quedado que iba a ser un lente escleral que es un lente nuevo y pues hoy te puedo decir que puedo manejar de día de noche caminar sola por una banqueta que ya no lo podía hacer y soy completamente independiente ¡Ay! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! que gracias a la tecnología a los doctores a los oftalmólogos el día de hoy sea una mujer con independencia gracias a las operaciones y darle el valor ¿no? a este sentido que poco apreciamos de repente o más bien poco le ponemos atención ya está por dado el que ves pues desde niño ¿no? y como que no le tomas tanta importancia pero créanme yo que hace años y tantos perdí la vista por un ratito si en verdad te sientes emocional y aparte tú la perdiste por un problema de otra cosa ¿no? por una bacteria afortunadamente ya quedó atrás todo eso pero una bacteria una bacteria una bacteria que descuide y que dejé pasar y pum 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 hasta el cerebro escuchemos nada más o sea una muela lo dejó ciego al halo por una bacteria que se lo juega atrás del cerebro parcialmente y afortunadamente también el caso fue de éxito como lo contaba Diana que bueno que el resultado fue distinto pues porque no siempre es así lo platicábamos con un luchador ¿es luchador? ¿se dice? no ¿cuál? el de judo ah Eduardo Judoman pero él sigue viendo y todo pero él taekwondo hace taekwondo y es de los mejores taekwondo in exactamente en las olimpiadas en las paralímpicas gran representación pues sí ojalá que también pueda encontrar el algo para que no sé si sea reversible no usted para este 2024 creo que lo mejor que podemos desearles es que tengamos salud y sí habiendo salud lo demás viene en serio aunque parezca choro por añadido gracias gracias buenas tardes